Samo en su tierra Fui por ti una vez que no se atrevió a volar Su voz Soy Samo de Camila y ese va a ser mi apellido Inspiración La vida no es color de rosa Su vida artística Porque si te digo que nunca tuvimos un rosa El éxito Y mis hermanos va a ser Pablo Hurtado y Mario Don Su temperamento Todos sabíamos que aportábamos al grupo y eso creo que hizo la magia Samo Y su primer disco como solista Inevitable Sin ti La vida duele menos Sin ti No te lo pierdas en entrevista En Soy FM 101.7 Veracruz Daniela Carballo y Gerson Verdón Entrevistan a Samo Jueves 22 de agosto 12 del día En Soy FM 101.7 Veracruz Boletín meteorológico número 692 De la Coordinación del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos De la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz Jalapa Veracruz 21 de agosto de 2013 Hora de emisión 8.30 hora local Sinopsis meteorológica La onda tropical número 14 ha pasado a ser una vaguada con ejes localizados sobre el oeste del Golfo de México Tal situación mantiene el tiempo inestable con cielo nublado a medio nublado En gran parte de la vertiente oriental y península de Yucatán Con potencial para lluvias aisladas Las cuales se prevean sean más significativas Especialmente sobre las costas de Veracruz y región íxmica de Tehuantepec En el Caribe, el eje de una onda tropical cruza Haití Estimando si se localice en el suroeste del Golfo de México el sábado Cuando aumentaría significativamente el potencial de lluvias Mientras que en el Atlántico otra onda más se mueve sobre ese océano Dado lo anterior, se prevé continuo el temporal de lluvias Debiendo extremar las precauciones pertinentes y mantenerse informados En el Pacífico Oriental, los disturbios tropicales son analizados El primero presenta 20% para evolucionar así con tropical Y se aleja del país, por lo que este será su último reporte En tanto que el segundo, 94E, presenta un 60% Pero podría intensificarse rápidamente y dirigirse hacia la península de Yucatán En los próximos días Pronóstico costero, coste del sur de Texas hasta el centro de Tomolipas Nublado a medio nublado, con lluvias y probables tormentas eléctricas Vespertinas a nocturnas, nieblas aisladas Viento del este y noreste moderado a fresco de 25 a 35 km por hora Con rachas en la costa y en las probables zonas de tormenta Temperatura diurna alta Coste del centro de Tomolipas hasta Nautla Nublado a medio nublado, con potencial para lluvias y probables tormentas eléctricas Vespertinas a nocturnas, nieblas aisladas en zonas serranas Viento del noreste moderado a fresco de 25 a 35 km por hora Con rachas en las zonas de tormenta Temperatura diurna alta Coste de Nautla hasta Coaxacualcos, incluye el puerto de Veracruz Nublado a medio nublado, con lluvias aisladas y probables tormentas eléctricas Nivelas ocasionales en zonas serranas Viento del norte y noreste moderado de 25 a 35 km por hora Con rachas en la costa y en las zonas de tormenta Temperatura diurna relativamente alta Coste de Tabasco y Campeche Despejado a medio nublado, aumentando los nublados con potencial de lluvias aisladas Algunas acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde-noche Nieblas aisladas madutinas Viento del norte y noreste moderado a fresco de 25 a 35 km por hora en la costa Con rachas en las zonas de tormenta Temperatura diurna alta Costes de Yucatán y Quintana Roo Despejado a medio nublado durante el día Aumentaron los nublados con potencial de lluvias ligeras a moderadas sin descartar actividad eléctrica Durante la tarde Viento del este Moderado a fresco de 25 a 35 km por hora Con rachas en la costa y en las zonas de tormenta Temperatura diurna alta Pronóstico de mares astronómicas en metros para mañana 22 de agosto de 2013, hora del meridiano 90 grados oeste Tuxpan, marea alta .54 metros a las 15.03 horas Marea baja .22 metros a las 21.58 horas Veracruz, marea alta .48 metros a las 14.53 horas Marea baja .15 metros a las 21.39 horas Fuente, instituto de geofísica de la UNAM Pronóstico regional para el estado de Veracruz para las próximas 24 horas Cuencas de los ríos Pánuco, Tuxpanca, zona de Citecolutla Dublado a medio nublado con lluvias aisladas de 5 a 15 milímetros y puntuales superiores a los 30 milímetros Sin descartar actividad eléctrica, especialmente en horas de la tarde-noche Nieblas aisladas Viento del este y noreste de 25 a 35 kilómetros por hora Con rachas en la costa y en las posibles zonas de tormenta Temperatura diurna alta Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas Pánuco 33,22 Tuxpan 33,23 Poza Rica 32,19 Papantla 31,23 Gutiérrez Zamora 32,22 Cuencas de los ríos Náutra y Mizantla Dublado con potencial para lluvias aisladas de 5 a 20 milímetros Y puntuales superiores a los 30 o 50 milímetros con actividad eléctrica Nieblas ocasionales en zonas serranas Viento del noreste de 25 a 35 kilómetros por hora Con rachas en la costa y en las zonas de tormenta Temperatura diurna relativamente alta Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas Perote 19,8 Jalasingo 20,13 Martínez de la Torre 33,22 Mizantla 29,19 Cuencas de los ríos Actopan Antiguo Jampaco Taxla, Planicie Costa Dublado con potencial para lluvias aisladas de 5 a 20 milímetros Esta mañana Disminución de nublados hacia el mediodía Aumentando nuevamente los mismos durante la noche Con potencial de lluvias Algunas puntuales superiores a los 50 o 70 milímetros Con actividad eléctrica Viento del norte y noreste de 25 a 35 kilómetros por hora Con rachas en las zonas de tormenta Temperatura diurna alta Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas Actopan 33,21 Cartel 33,23 Cotaxal 32,22 Veracruz Boca del Río 32,24 Cuencas de los ríos Actopan Antiguo Jampaco Taxla, Montaña Dublado medio nublado con potencial para lluvias de 10 a 20 milímetros Y puntuales superiores a los 30 o 50 milímetros Con tormentas eléctricas aisladas Principalmente por la tarde-noche Libras aisladas en partes más altas Viento del noreste de 5 a 15 kilómetros por hora Con rachas en las zonas de tormenta Temperatura diurna relativamente alta Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas La Joye 18,11 Naurinco 23,15 Jalapa 25,16 Jotusco 22,14 Coscometepec 22,14 Córdoba 26,17 Cuenca del río Papaloapan Dublado con lluvias de 10 a 20 milímetros Y puntuales superiores a los 50 o 70 milímetros Con tormentas eléctricas aisladas Niebles ocasionales en zonas serranas Viento del norte y noreste de 25 a 35 kilómetros por hora Con rachas en la costa y en las zonas de tormenta Temperatura diurna alta Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas Orizaba 25,17 Tierra Blanca 33,22 Cosa Malapan 32,22 Salvador 31,23 Ángeles Recabada 31,23 Catemaco 30,21 San Juan Evangelista 30,23 Cuencas de los ríos Coaxacoalcos y Tanalá Nublado con potencial para lluvias de 10 a 20 milímetros Y puntuales superiores a los 50 o 70 milímetros Sin descartar actividad eléctrica Especialmente en horas de la tarde o noche Libras de ecladas Viento del norte y noreste de 25 a 35 kilómetros por hora Con rachas en la costa y en las zonas de tormenta Temperatura diurna alta Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas Jesús Carranza 32,22 Coaxacoalcos, Miatitlán 33,22 Las Chopas 33,22 Recomendaciones 1. Por lluvias y actividad eléctrica 2. Por encharcamientos en zonas urbanas Y reducción de la visibilidad por lluvias y nieblas 3. Por crecidas súbitas de ríos y arroyos de rápida respuesta En la coordinación del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos Elaboró e informó Yadira Alcona Elaboró e informó Yadira Alcona